A la baja California, con mucho orgullo le canto A Ciudad Constitución, la tierra que quiero tanto Un 31 de octubre, nació Juan Luis Lemos Castro A la Unión Americana, muy jovencito partió Dejando atrás a sus padres, a los que nunca olvidó A ese valle de Cochela, en sus campos trabajó Es un hombre muy tranquilo, honrado y trabajador No le gustan los problemas, pero le sobra el valor Siempre porta en su cintura, sus 45 gols Con música del padrino, siempre lo verán pisteando Puros corridos pesados, en el estéreo tocando Con los amables del norte, y su escuadra disparando Juan Luis Lemos Castro dice, que la vida trae prestada Las cosas siempre se arreglan, en caliente y de volada Por eso es que todo el tiempo, su escuadra trae bien fajada Señores ya me despido, porque me sobra razón Mando un saludo sincero, a Ciudad Constitución Pues mi nombre es Juan Luis Lemos, hombre de buen corazón